Todos sabemos lo que es Ricardo Salinas Pliego, un empresario que se ha hecho millonario al amparo del poder público y de la corrupción generación tras generación. De hecho, en anteriores videos hemos repasado la vida de este sátrapa, el cual generalmente, en su cuenta personal de ex, siempre se hace el que gana los pleitos, pero eso solo es para apantallar. Muy en el fondo este sujeto ha recibido varios reveses, a tal grado que tiene que sacar a sus perros rabiosos, los empleaduchos, esos de los noticieros de su televisor, la cual está en la lona pues hasta un chicle, que venden los puesteros de la calle, vale más que una acción de TV apesta. Pero por increíble que parezca, y a pesar de que este sujeto tenga que ampararse para no pagar impuestos, o le dé billete a los ministros para que archiven su caso de deudas fiscales. Este aún recibe dinero del erario por temas de propaganda de programas sociales, mismos que él critica. Esto es lo más risible. En fin, esta vez el usurero Salinas Pliego ha salido a cuadro, y de nueva cuenta ha dejado una gran estela de porquería en sus dichos. Y cómo esta vez este sujeto se hacía millonario con las afores no reclamadas, además de cómo planea seguir recibiendo dinero del estado de Sinaloa. Porque, oj, que el comodato del estadio, hasta ahora, se sabe que no lo van a renovar, aunque todo puede cambiar. Prepárate, porque se viene fuerte con estos y más temas de un personaje muy oscuro y rancio, el famoso tío Richie, quien presume dinero que no es de él, y que busca credibilidad en la gente, misma que lo detesta, a menos de que sea esa pequeña parvada de aspiracionistas wannabes, que le aplauden el hecho de que deba impuestos y que por debajo del agua, cobre tasas de intereses netamente groseros, por los préstamos que ofrece en su porquería de banco y los electrodomésticos basura, que vende en sus desgastadas tiendas de usura. Es por eso que hoy te presento... Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al millón de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Una de las cosas que tiene el usurero, y que son básicas, es siempre mamasearse porque él tiene más dinero que los demás. Claro, esa es la máxima de todos aquellos que ante la carencia de valores y educación, buscan de una manera refugio en el dinero. Quizá lo que mejor se les da, a pesar de que mucho de ese dinero sea mal habido, como el de Salinas Pliego y el de prácticamente toda su dinastía. Es interesante, y es muy gracioso que cuando presume sus billetes, haya un séquito de impresentables que buscan un pedazo de migajas, que este pobre rico deja a su paso en las redes sociales. A estos les dicen arrastrados. Es triste, pero cierto. Muchas veces esa gente es la que presume lo que no tiene, y que cree que por apoyar al tío Richie ya es millonario. Sí, pero millonario de alucines. Salinas Pliego se rinde ante el dinero por esto y más. Lo peor, utiliza a la justicia para poder arrebatar las cosas. Por ejemplo, los amparos que durante mucho tiempo metió para que el SAT no pudiera cobrarle los impuestos. Este sujeto solo buscaba torcer la ley, y con unos cuantos pesos inclusive, puso de cabeza a la Suprema Corte, cuando en 2023 salió el peine. El procurador fiscal de la nación, llamado Félix Arturo Medina Padilla, mencionaba cómo Grupo Salinas había orquestado un buen andamiaje para evadir el pago de impuestos abusando de su gran estructura corporativa. Porque hay que decir, con todos los intereses que cobra en su banco basura y en las tiendas de usura, este sujeto le ha dado para tener una lana extra y poder hacer santo y seña al amparo del poder. El Grupo Salinas emprendió una guerra por el no pago de impuestos y además operó diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que lo obligase a pagar lo que debe. De hecho, hace algunas semanas salió el peine, que en efecto, el usurero debe más de 60 mil millones de pesos por efecto del no pago de impuestos desde el 2008 al 2018. 53 mil billones por juicios fiscales y en proceso y 10 mil millones de pesos por créditos fiscales que le emitió este gobierno. Risible, ¿no? Que el supuesto tercer hombre más rico de México no tenga para pagar ese dinero. Lo mejor de todo es que, en redes sociales, presume una riqueza que según es producto de su arduo y complicado trabajo todos los días. Pues él sí se levanta a chambear, mientras otro supuestamente estira la mano para recibir. Sí, claro, sobre todo porque no quiere pagar impuestos el moroso. Pero, ah, ¿qué pasaría si un cliente de Electra no paga tan solo un día? Le cobran penalizaciones exorbitantes y hasta lo que respira. Hasta ahora, el tema del pago de impuestos sigue en el aire, después de que el caso fuera archivado por mucho tiempo por un ministro llamado Luis María Aguilar. Ahora, tiene que ser un tribunal colegiado quien decida, lo que por ley le toca pagar a esta escoria con dinero. En fin, algo que sí queda claro es que cuando uno se vaya de este mundo, nada se llevará a la tumba, y si eso pasa, seguramente a los tres días allanarán la tumba. Rendirse ante el dinero es simplemente la bajeza que más se repite en el contexto social mexicano, porque el dinero es poder, y ahora Salinas utilizará todo su poder para normalizar aquella frase tan rancia como su riqueza que dice más o menos así. Yo soy un empresario que ayuda a la gente, y todavía me vienen a cobrar impuestos. Les gusta atacar a la gente que trabaja, a los empresarios como yo que hacemos un bien por este país. Claro, repito, esto es el mundo al revés. Este tema está calientito. La verdad, después de todo lo que trae este funesto personaje donde todavía tiene el cinismo, de decir que no digan mentiras, así se las gasta. Es increíble que alguien aún le crea pues se sabe que siempre ha utilizado a su televisor asquerosa, como TV apesta, para golpeteos a quien le cuestione. Y la cual muchas veces dice mentiras. Es irónico, pero a su vez es gracioso. Ya habrá quien los defienda. Punto. Es que el usurero terminó en jaque cuando de nueva cuenta lo volvieron a exhibir. Ahora, del lado del gobierno en turno. De hecho, después de que hayan dicho, desde el Palacio Nacional, que Grupo Salinas intentaba quedarse con las Afores, no reclamadas de cientos de miles de usuarios, este mandó de nueva cuenta a sus perros. Utilizó a TV Azteca para defenderse, entre comillas. De hecho, textual él mismo dijo lo siguiente en un comunicado, donde ya saben, lo niega categóricamente, y luego se inventa que expropien las Afores. Sí, el que dice que no mientan. Ya usted sabrá si le cree. Textual dijo. Utilizamos TV Azteca para defender nuestros negocios. TV Azteca ha tenido un compromiso innegociable con la verdad y la libertad de expresión. Además de que, señaló, a lo largo de 30 años se ha ejercido periodismo ético y responsable, que le ha valido la confianza de millones de personas. Es esta nuestra verdadera autoridad moral, por la que trabajamos todos los días y que tanto molesta a algunos en el gobierno. Bueno, pero a todo este circo, muchos se preguntarán, ¿qué onda con las Afores? ¿Por qué tanto pleito? Pues veamos, hay dos cosas, la postura del gobierno y la postura de los empresarios como Salinas Pie, aunque sabemos muy bien de que Salinas es un bicharraco. El punto es que hace poco se mandó una propuesta para la Cámara de Diputados, en donde se aprobaría, por mayoría simple, la nueva reforma para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, el cual tomará 40 mil millones de pesos. Abro paréntesis, ¡ojo aquí! Que el usurero debe 63 mil millones de pesos al SAT. Pues bueno, esos 40 mil melones son de cuentas no reclamadas por adultos mayores de 70 años. ¿Por qué hicieron esta reforma? Porque en otros tiempos, los trabajadores al momento de jubilarse, no recibían su dinero completo, porque ese dinero estaba guardado entre comillas en los bancos como el del usurero. Estaba jineteado, pues. Con este cambio, se beneficiarán a 28 millones de trabajadores en México para garantizar su jubilación completa. Entonces, la Cámara de Diputados aprobó, por lo cual ya solo queda el visto bueno del Senado. Cosa que pasará. No obstante, se dejó claro que esas Afores no solo pasarán al IMSS para su manejo, sino que si hay personas que aún quieran reclamar su Afore y no lo hayan hecho, le darán su dinero por ley. Bueno, después de todo eso, Salinas salió despotricar y a decir que el gobierno se iba a robar el dinero y que expropien el dinero de los trabajadores. Pero, ojo, no se vaya con la fin, ya que después de esto, volvieron a exhibir a Grupo Salinas y a su banco. Lo más increíble es que hay que recordar que TV Azteca tiene la concesión de señal. Sea, el gobierno le renueva cada cierto tiempo para que ocupe el espacio jerseán. Entonces TV Azteca y Salinas han dicho que hay autoritarismo, que incluso extorsionan a los empresarios. Pregunto, ¿apoco no hay ciertas incoherencias en esto? Porque si así fuese, el mismo gobierno ya le hubiera quitado la concesión al usurero y ni de broma se verían sus noticieros en México, pero bueno. El chisme se puso muy interesante cuando Andrés Manuel le contestó lo siguiente. Utilizan los noticieros. Tienen todo el derecho para utilizar la concesión y toda la libertad de expresión. Que nunca va a haber censura en nuestro gobierno. No ha habido y no habrá censura. Pero creo que es legal, legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. El comentario da risa por lo mismo que les dije segundos atrás. Luego explicó que Afore Azteca, que pertenece al usurero, debe 1.780 millones de pesos al IMSS, institución que es la encargada de velar por los fondos de las pensiones por ley. Y el banco del usurero no ha devuelto todo. Solo ha regresado 19.7 millones de pesos, que según representa el 1% del total. Ah, miren, aquí salió el peine entonces. La pregunta es, ¿por qué Afore Azteca no quiere devolver el dinero que por ley debe tener el IMSS? Luego, AMLO remató con esto. ¿Qué los lleva a mentir que nos vamos a robar las Afores? Esto. Ellos tienen 1.847 millones que transferir al Seguro Social. Están obligados por ley. Ya se tenía que estar regresando todo desde el 2020. Y solo han regresado 19 millones como el 1%. Entonces, Salinas siguió con la bronca y dio réplica diciendo de que dejaran de mentir. Y que Afore Azteca solo maneja y custodia el dinero de los trabajadores. O sea que, aunque la ley le exija a Salinas devolver el dinero, él dice que no porque él es el custodio de las Afores. Entonces me pregunto, bueno, ¿quién le dio permiso de manejar el dinero que no es de él? Qué gracioso, ¿no? En el panfleto de Grupo Salinas solo se leen lloros. Inclusive, ¿de por qué los toman a ellos como ejemplo y no a Banorte? Quien también tiene a Afore. El comunicado pareciera escrito por un niño llorón que ya no le gustó el juego y quiere recoger su pelota e irse. En este caso, el tema es que ellos tienen el dinero que no les pertenece. Así de fácil y sencillo. Pero pregunto, ¿aún sigue defendiendo usted al usurero? Véngase para acá, que en el siguiente tema se pondrá más rico el asunto. Y aquí es donde viene lo más chistoso. De que a Salinas Pliego no le gusta que le hagan. Le gusta estar de troll. Una sátrapa con dinero mal habito. Un delincuente de cuello blanco. Que no solo se aprovecha de la necesidad de la gente con sus tiendas de usura donde pagas baratijas diez veces más caras de su valor original por las tasas de intereses altísimas y marrulleras que maneja. Además, de jinetearse el dinero de la gente con su banco. Pero el tipo, no conforme con eso, aboga que el SAT extorsiona empresarios. Fíjese bien la palabra que utiliza el infame para que la gente con poco raciocinio crea que el pago de impuestos que le están cobrando es ilegal. Que por eso se defiende según sus dichos. Por eso, esto es muy importante entender. Pero sobre todo es muy serio. La forma en la que se marea su pequeño séquito de seguidores, el cual en la lela. El estúpidamente, que muchas veces dan evidencia, piensan que su ídolo empresarial es una víctima cuando está bien documentado que este mequetrefe ha metido amparo tras amparo para no pagar lo que por ley le corresponde. Si así fuera como él la canta, pregunto, ¿por qué otros millonarios de México no se quejan? Fácil. Ellos siempre estuvieron al corriente de sus impuestos. Para muestra, basta algunas declaraciones de la heredera de la modelo. María Asunción Aramburuzabal, quien explicó que ella pudo utilizar los artificios gandallas de Salinas, pero que prefirió pagar lo que le correspondía para no estar en broncas y tampoco torcer la ley. Repito, es increíble que este sujeto tenga fanáticos. Lo bueno de todo es que sabemos que el dinero no compra la honestidad, ni mucho menos cualquier valor moral. Por eso Ricardo Salinas Pliego está en la casilla donde muchos mexicanos dejan a aquellos pusilánimes gandallas y ratones de cuello blanco, que ahora sonríen porque pueden comprar jueces o pagar un bufet de abogados para torcer la ley. Pero como siempre pasa, cuando terminan en el hoyo, todos tienen ese mismo destino que todos nosotros. Aún así, Salinas Pliego aboga a que su televisor es objetivo. Sí, claro, sobre todo porque cuando lo entrevistó la momia esa, de Adela Micha, donde preguntaba si éste le daba línea a sus empleados de TV Apesta. Éste contestó que sí, había línea, la que él consideraba porque en su empresa su palabra es la ley. Pues sí, es el que les paga a todos estos empleaduchos que se rentan por unos cuantos pesos. Nada nuevo, todo normal. Además de que siempre se ha caracterizado por el llanto por chillar como puerco cuando le cobran sus impuestos. Pues para él, el mundo maravilloso sería que en México no le cobren a los grandes empresarios los debidos impuestos y que éstos sigan explotando los recursos. Como él lo hace con la concesión de la onda jersiana de TV Apesta. Pero eso no lo dice, no lo dirá porque no le conviene. Entonces quiere sembrar en la mente de quien no tiene criterio propio que se deja llevar por el dinero y los lujos que presume cada que puede porque no tiene de otra. Pues en ese rubro, de la lana, es donde medio gana y nada más. El punto acá es que es el mundo al revés. Salinas Pliego saca a sus perros rabiosos en su televisor para que lo defienda. Que habíamos explicado en anteriores videos como Manuel López San Martín o Javier Aatorre, eunucos de la información que son expertos en leer un telepronto, sobre el discurso simplón del usurero quien tiene que ser leído en la hora premium del noticiero. Estos lo han defendido contra el pago de impuestos, o como cuando le quitaron el campo de golf, que por cierto, hace algunos días le quitaron los sellos, pero no para devolverle el campo como él andaba pregonando, sino porque tenían que entrar al lugar para preservar el ecosistema en ese predio de 110.000 hectáreas. Así como lo establece la autoridad judicial. Pero no, Salinas ya andaba diciendo que le iban a devolver el campo y que había ganado. Eso lo replicaban sus zombies, porque lo siguen, pero he ahí el problema. Target, este sujeto, gente que no razona por sí misma y necesita de una figura detestable como la del usurero para sentirse rico. Bien, lo han defendido del tema de los libros de texto gratuitos, quien aseguraba que eran comunistas. ¡Ja! Vaya, esto ya da más risa. Pero bueno, ya solo faltaba cuando estos mismos dijeron que se estaban robando las afores. Sí, se las estaban robando, pero el usurero y su banco chafa. Fin. Este siempre ha mandado a sus lacayos, a sus lectores de notas, a que hablen por él. Y eso es lo más detestable y lo falto de dignidad de sus empleaduchos. Pero pregunto, ¿por qué Salinas Fliego anda mucho por tierras sinaloenses? Bueno, el tipo quiere ese estado para él. De entrada, como muchos saben, ya tiene el equipillo ese malo, sin identidad, llamado Mazatlán. Por ahí se asoció con los recodos para que su proyecto de alguna manera funcionara. Pero lo que nunca les dirá el usurero es que tiene intereses allí precisamente porque la pasada administración les dejó el comodato del estadio hasta el 2025. ¿En qué términos? Pues en unos muy turbios, pues nadie le dio permiso conforme a la ley de utilizar el estadio hasta la fecha, pues desde que se mudó este gandalla Mazatlán, preso del estado, jamás aprobó dicho movimiento. El estadio se construyó con el dinero del erario. Según el ex gobernador Kirín Ordaz, dijo que solo le habían dado al estadio y que él se hacía cargo del mantenimiento. No obstante, en los últimos días se ha manejado que Mazatlán podría desaparecer en el 2025. ¿Por qué creen que Salinas Fliego se acaba de mover para allá? Precisamente porque el comodato leonino vence pronto y el gobierno de Sinaloa supuestamente ya no está de acuerdo en seguirle financiando el equipo. Pues además, los jugadores se entrenan en el polideportivo de la ciudad, el cual es prestado. Y sí, el usurero dijo que no se irán de allí. Pues sí, al menos, no por ahora sino hasta el verano del 2025, cuando el gobierno en turno ya no le renueve nada. Sin embargo, por ahí ya se anda tratando de hacer una ciudad deportiva, a un costado del estadio del Mazatlán, con una inversión de 65 millones de pesos y donde la misma empresa que desarrolló el estadio será la que se encargue de la obra. Según por eso el usurero fue para allá, aún así, solo le queda al gobierno de ese estado. Se la aplique, aunque será complejo, ya que en esa administración y en las pasadas Fundación Azteca son férreos aliados del DIF estatal desde hace algunos años atrás. Por eso mismo el usurero se siente como pez en el agua en ese lugar. Y mientras le sigan dando dinero, el negocio se mantendrá, aunque su equipo sea una auténtica basura. Pero dime, ¿crees que el usurero salió a Spliet? ¿Tendrá su karma muy pronto? ¿Ahora entiendes por qué estaba molesto por el tema de las afores donde éste se jineteaba el dinero de la gente? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.